Música Soy una persona comúnmente normal, que tengo un trabajo de oficina Comencé en el karate hace muchos años, un fanático del karate Apasionado por el deporte, con el tiempo fui creciendo mis retos propios Fui cambiando, siempre haciendo karate, pero fui cambiando de retos diferentes De karate deportivo, hacer un poco de kick, después pasear el MMA Y esa es una persona que se dedica, entrena disciplinadamente Con la idea de que solo quiere saber hasta donde físicamente Y hasta donde mi karate me puede llevar Para que venga a ser refe a Guatemala y confíe en el talento guatemalteco Es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros De exponernos y de mostrarle, no solo a ser refe, sino que a todo el mundo De que Guatemala también está preparado y también tenemos talento Que entrenan día a día para poder exponerse Mi preparación para esta pelea ha sido por las mañanas, condición física Y por las tardes mi preparación técnica Esta vez la hemos trabajado más específico en mis fortalezas En este caso pues me estoy preparando mucho, mucho en la pelea del pie Sabemos que mi rival también tiene mucha pelea en pie Yo he siempre manejado la pelea en pie, pero creo que ahora Estoy afinando unos detalles específicos para que mi pelea en pie sea lo mejor pulida Eso es lo que he estado trabajando al detalle Para mí pelear en mi país, para pelear en Guatemala en esta gran liga Siempre ha sido un sueño, siempre he querido pelear con mi gente Demostrarle a mi gente qué es lo que hago, cómo estamos trabajando en Guatemala Para mí es lo más grande, siempre me ha emocionado mucho Poder exponerle a gente guatemalteca el talento que tenemos La edad, pues he oído muchos comentarios de que puede afectar Sinceramente yo trato de mantener una vida lo más controlada posible No me siento grande de edad, me siento muy bien Creo que mi edad solo me ha servido para ganar la experiencia No creo que me haya vuelto viejo o lento Creo que mi edad en este caso yo lo considero que solo es más experiencia Sí, creo que sí, he estado desde mi última y única derrota Pues he venido invicto, creo que ha estado mi nivel muy bien Estoy seguro que hará mucho más conocimiento de mi estilo Sí, creo que estoy desarrollando lo que me ha gustado Y las cosas nuevas que he aprendido Siempre lo he dicho que, bueno, peleo por pasión Porque me gusta, porque me quiero retar Pero siempre lo hago por toda la gente que me apoya Desde todo, desde el que me dio la mano una vez El que una vez me saludó, el que me tomó una foto Toda esa gente que piensa y me ve como un ejemplo Pues siempre peleo por esa gente Trato de darme mi mejor desempeño Por toda esa gente que me ve Mis compañeros de entreno que ponen sus horas de entreno conmigo Por toda esa gente Por ellos que yo cuando subo a una jaula Siempre doy lo máximo Porque veo en ellos algo que ellos quieren ser Pues van a esperar Siempre si es una persona que entrega lo máximo de mí mismo Eso lo van a ver Seguro van a ver una persona ahí No solo por estar en mi país Eso va a hacer que yo tenga de un extra más Que sea un espectáculo tremendo Creo que van a ver un camino un poco más Más concentrado Y más fuerte He trabajado para que Que mi striking sea más contundente esa vez Bueno, invito a todos los guatemaltecos Aficionados del deporte de contacto A todos mis seguidores Que tenemos un gran evento Un gran evento Guatemala se va a exponer contra el mundo Este 22 de julio Los esperamos de que todos lleguen a apoyarnos No solo por mí No que por esos guatemaltecos que vamos a estar presentes Esperamos de que todos estemos ahí Gritando en un solo país Que es Guatemala